Enhorabuena por la victoria, contundente además ante uno de los equipos importantes del grupo Sí, la verdad que sí, ha sido un buen partido, los chavales han estado muy bien como siempre, con errores que tenemos que seguir mejorando pero la verdad que hemos metido cuatro goles y ha habido alguna ocasión más La primera parte se ha quedado todo encarreglado Pues sí, la verdad que sí, parecía que hemos empezado un poco titubeando el partido pero enseguida con el gol hemos cogido confianza y lo que tienen que darse cuenta, que tienen calidad y que si trabajan pues es un rival difícil Claro, es lo que he comentado en algunas ocasiones se hablan de estos resultados con equipos que quizás puedan estar ahí arriba pero todos los equipos lo normal es que vayan a más nosotros iremos a más y todos los equipos entonces bueno, todo lo que sumemos es bueno ahora y después Lo que le da mano a peca a este equipo es importantísimo Sí, la verdad que sí, nos da mucho pero desde el primer día lo que te he comentado yo creo que a ningún jugador no se le puede destacar tanto los once que han salido como el resto y sobre todo por el buen grupo que hay que la gente que no participa, que es muy difícil dejarla fuera pues está ahí con el equipo ¿Vicen ha aceptado por dejarlo fuera? Sí, la verdad que ha venido muy bien y está muy bien es un buen jugador, un delantero con calidad que va a tener sus minutos como todo pero es lo que te estoy comentando llega esta semana y es muy injusto pues bueno, sería dejar de meterle a la convocatoria para dejar a un compañero que lleva ya con nosotros un mes y medio, dos meses El próximo domingo partido ante el Imperial de Acheari me imagino que un partido especial también Sí, bueno, especial porque es bonito son dos filiales, el filial del Murcia y en este caso nosotros y será un partido interesante pero al final pues bueno, a nosotros a seguir nuestra línea de trabajo y con el Murcia B y con todos los equipos la misma bueno, a ti